El escenario debe estar listo pronto. En el taller de costura también apuran el trabajo. Así es como la historia empieza a tomar forma. Este es un esbozo de cómo cobra vida la tosca. La Compañía Lírica Nacional puso en manos del experimentado José María Milo Junco el diseño de vestuario y de escenografía. La confección de los trajes está apegada a la obra original del italiano Giacomo Puccini. Bueno, esa es mi sexta tosca. Ya la he hecho seis veces. El vestuario de tosca me inspiré, busqué documentación, que quería tener una diferente a la que he tenido en otras ocasiones, y busqué a los pintores de la época. Esa es una época muy clara, 1800, verano en Roma. Entonces me basé en David, un pintor francés, que hizo maravillas de esa época, y oscilaba mucho entre Francia e Italia. Entonces pude ver bien una serie de detalles importantísimos. También me busqué otros pintores de la época, que eran geniales, y que son también muy exactos en el vestuario. Desde abril se ocupan de las aproximadamente 90 piezas que utilizarán los protagonistas. Serán una réplica de lo que se usó en la época, para lo cual hasta se trajeron telas del extranjero. Fuimos a México, y en cuatro tiendas en México conseguimos terciopelos, brocados, telas bordadas, telas muy semejantes visualmente a lo que eran las de aquella época. Y bueno, creo que hemos logrado de verdad reproducir y recrear en todo el sentido de la palabra la ropa de ese periodo, que es muy importante. Pintó la escenografía, y el diseño del vestuario estudió bastante como los detalles, así es que para el público que se lo merece, es un vestuario extraordinario. Milo Junco traza los bocetos en papel, y luego las costureras se encargan de plasmarlos en las telas. La labor de nosotros es pasar a las telas los trajes que nos da el diseñador pintados en un boceto. Es complicado porque son trajes que llevan mucho trabajo, son trajes que llevan mucho detalle. Viera que satisfacción siente uno cuando los ve y se ven tan lindos en el escenario, porque uno sabe lo que han costado, son trajes que han costado, a todos nos han costado, no solo yo, sino las demás compañeras. La escenografía también está basada en los lugares reales. La escenografía es el, yo diría que es el 70% de la ópera, ¿verdad? Bueno, se reprodujo una parte de la iglesia de San Andrés del Valle, no está la parte central, porque no servía de mucho, sino que la parte donde está pintando Mario Cavarados y María Magdalena, la penitente. En estos segundos sí reprodujimos perfecto el Palacio Farnesi y el último acto que es la terraza del Castillo San Ángel. Fernando Castro fue elegido como el escenógrafo encargado de ejecutar el bosquejo. Ha hecho 18 óperas, esta es su segunda tosca. En este taller en Desamparados, el artista comenzó a dar forma a sus ideas. Yo soy el encargado de realizar el diseño de don José María Junco y de realizar también todos los planos constructivos que me presenta él en el diseño que él hizo. Yo tengo que adaptarlo al espacio del escenario del Teatro Nacional. Son alrededor de 25 imágenes las que debe pintar. Y en cuanto a las imágenes, las tuve que coordinar con don José María, tanto los tonos de color, los elementos, los elementos de época. La ópera tosca fue estrenada en Roma el 14 de enero de 1900 y cuenta la historia ocurrida justamente un siglo antes. Floria tosca, cantante lírica y el pintor Mario Cavaradosi, su amante, se enfrentan al dictatorial jefe de la policía, el varón de escarpia, quien arroja a los jóvenes enamorados a la tragedia. La ópera tosca es la, para mí, para mí es la ópera más perfecta de Puccini, se refiere al drama de Sardou, un inmenso dramaturgo francés. Se trata de un amor muy difícil, un amor entre una cantante de ópera y un pintor y la inmersión dentro de esa cuestión de un tipo malo, muy malo que es escarpia, el varón escarpia, jefe de la policía de Roma. La compañía lírica apuesta a que será un gran espectáculo. Tosca es una de las favoritas, se presentó en Costa Rica hace 10 años y a todo el mundo le gusta el autor ya como Puccini, que también es de los favoritos y bueno, ahí está y muy bien con el presupuesto, con los cantantes casi todos costarricenses, estamos invitando solamente a dos, a la soprano lírica Espinto, Elizabeth Blanc-Biss y a José Luis Duval que va a alternar con un costarricense. La obra se exhibirá en seis funciones los días 22, 24, 26 y 28 de junio así como el primero de julio. En la próxima entrega conozca el elenco de la famosa Ópera Tosca. La Función abre el telón en el Teatro Nacional. La Compañía Lírica afina los últimos detalles de una de las óperas más representadas en el mundo. Tosca del italiano Giacomo Puccini basada en la pieza teatral homónima de Vittorien Sardú. La obra narra la historia de amor entre Floria Tosca una cantante lírica y Mario Cavaradosi un pintor. Ambos se enfrentan al dictatorial jefe de la policía el varón de escarpia quien los arroja a la tragedia. La propuesta llega bajo la batuta del reconocido director musical mexicano Enrique Patrón de Rueda quien ha dirigido a cantantes de la talla de Plácido Domingo y en esta oportunidad a la Orquesta Sinfónica Nacional. Patrón de Rueda quien considera a Puccini uno de sus autores preferidos asegura que esta será una tosca clásica memorable. Deben de venir primero porque la música de Puccini es maravillosa es incomparable la ópera tosca está llena de melodías tiene tres de las áreas más memorables de la música italiana porque es una historia de amor de celos es una casi les puedo decir es como una telenovela con música intensa se la van a pasar muy bien de verdad se las recomiendo es una de las favoritas del mundo. en este seguramente seguramente en el mundo se está representando en diez diferentes teatros de la ópera tosca por lo menos tosca se presenta bajo la guía escénica del también mexicano José Medina quien es el director artístico de la ópera de Tijuana y el riesgo es canto es actuación la ópera como sabemos es una de las manifestaciones del arte más complejas pero más hermosas y aparte en vivo viene un teatro como este señorita que le voy a contar con un reparto así entonces hay época vestuario maquillaje coros figurantes orquestas solistas es toda una gama de expresiones del arte en una sola entonces como le digo la gente va a haber un espectáculo maravilloso Medina quien ha dirigido tosca en ocasiones anteriores en México y Florida asegura que su objetivo será transportar al público a la época con cada personaje acompañado de la escenografía y el vestuario el elenco está integrado por cantantes líricos de Costa Rica México y Estados Unidos la norteamericana Elizabeth Blank Vicks interpreta la heroína de la historia he pasado muchos años preparando este papel la primera vez que canté este papel fue en 1998 así que es una de las óperas que he cantado más y que he tenido más presentaciones de todos los papeles que he cantado es una de mis favoritas Blank Vicks es una reconocida soprano lírica espinto que ha participado en múltiples montajes operísticos recientemente encarnó a tosca con el elenco internacional Sirius en el Metropolitan Opera en Nueva York y participó como Fedora de Giordani en el Washington Opera junto a Plácido Domingo pienso que el público puede disfrutar el realismo de la historia y la mujer es una mujer verdadera la mayoría de los personajes de la ópera son unidimensionales y ella es una verdadera mujer ella es apasionada ella es celosa ella es coqueta ella es religiosa y al final ella es fuerte mata por el amor de su hombre completa en el elenco principal el tenor costarricense Ernesto Rodríguez quien alternará con el mexicano José Luis Duval en el papel de Mario Cavaradosi y el barítono Fitzgerald Ramos como el varón de escarpia Mario Cavaradosi es un personaje que viene gestándose ahí desde hace mucho tiempo las áreas las conozco me las he de memoria desde hace 15 años quizás y es así como se construye un personaje como Mario Cavaradosi la actuación y la parte digamos musical como llevarlo porque como le digo parte mucho de la cuestión verista entonces cuando realmente escarpia demuestra una escena donde él ya se empieza a perder un poquito el contexto está loco por el amor de Tosca no solamente va acompañado de que la gente lea ese lenguaje corporal de la locura sino que va con una densidad musical a nivel orquestal El Coro Sinfónico Nacional dirigido por Ramiro Ramírez interpretará al pueblo y el Coro Sinfónico Infantil del Instituto Nacional de la Música dará vida a los monaguillos de la iglesia bajo la dirección de Marcela Lizano La obra se exhibirá en seis funciones a partir de este viernes 22 además del 24, 26 y 28 de junio así como el 1 de julio Opera Tosca un majestuoso espectáculo que usted está invitado a disfrutar en el Teatro Nacional de la Música de la Música